¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si el otro día lo comenté, hoy amigos y amigas vamos a jugar todo el gameplay A no ser que nos toque un cheto como la última vez Con la F2 de Twitch, o como yo la llamo, la FAMAS de Twitch La que es bajo mi punto de vista el peor fusil de asalto que tenemos a día de hoy en el juego Para la gente que no sepa cuál es este arma, bueno, es un arma que ha tenido Twitch desde siempre Y siempre ha sido incluso una de las mejores armas del juego O siempre ha sido una muy buena arma, ¿no? Pero ya hace unos meses, bueno, Ubisoft, como bien estáis viendo aquí Le quitó las dos empuñadoras que tenía este arma Tanto la empuñadura angular como la empuñadura vertical Y claro, sin controlar el retroceso, pues ya os podéis hacer una idea de cuál es el que tiene este propio arma, ¿no? El otro día me hizo mucha gracia porque Intentando controlar el retroceso me salió medianamente bien O como se puede llegar a controlar el arma Porque no se puede controlar de otra forma porque tengo un retroceso más alto que mi puta madre Pero sé que es cierto que la controlé decentemente Y un chaval en los comentarios me dijo que tenía mierda Bueno, a ver, no sé, la verdad O sea, se me va bastante el arma, sinceramente Si no se me fuese ya, ahí habrían problemas Pero este arma se le va a todo el mundo Que se te vaya más o se te vaya menos Es otra cosa Pero es un arma que tiene muchísimo retroceso Y voy a dronear esto A ver si hay alguien aquí A ver, ¿os dónde? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Son aquí ¿Cuál es el trabajo? Se fumaron un porro Se fumaron un tremendo porro Hostia puta La madre que me he parido El puto cero tiene menos sangre Entonces pues eso la verdad Es un arma difícil de usar Es un arma de las peores Bajo mi punto de vista a día de hoy En el juego sin ninguna duda Por el hecho de que Literalmente es super difícil de controlar O sea ese arma Incluso ya con la empuñadura vertical Que ya sabéis que con la empuñadura vertical Puedes controlar mejor el retroceso que con la angular Para la gente que no lo sepa con la angular Apuntas más rápido Pero si que es cierto que en este caso Puedes tener más retroceso Bueno pues incluso con la empuñadura vertical Este arma seguía teniendo un retroceso Bastante notable O sea siempre ha sido un arma Con un retroceso bastante notable Por el hecho de su cadencia Tiene una cadencia de las más rápidas del juego Yo este arma la comparo con la Vector Yo este arma las comparo con armas A día de hoy Yo que sé Como la CZ Armas que tienen muchísima cadencia Como la Como el arma principal de ELA Ese tipo de armas ¿Vale? Yo le llamo una FAMAS Una FAMAS automática O sea Literalmente Tiene una cadencia increíble Y por eso pues obviamente Siempre ha tenido un retroceso Bastante bastante agresivo Como también le llamo yo muchas veces ¿No? Entonces claro Bueno ¿Por qué le quitaron esto? Son cosas que no entiendo Supongo que para que en este caso Obviamente si utilizase El fusil de asalto semiautomático Que tiene este operador Que como bien estáis viendo En Twitch A día de hoy Solamente se utiliza ese ¿Por qué? Porque es que la F2 Se la han cargado completamente Ya sabéis que Ubisoft Siempre es muy de hacer este tipo de cosas Cuando no quieren que se utilice algo O quieren que se utilice otra cosa Directamente lo que hacen Es cargarse La cosa que se utiliza Para que se utilice lo otro Sí o sí Entonces bueno Ahí lo tenemos ¿No? Ahí lo tenemos Efectivamente pues lo consiguieron en su día Y a día de hoy Pues esta arma no se utiliza Ni en mi casa No se utiliza Ni en mi casa Y vamos a ver Como esta opinaría Aunque me gustaría jugar con la IQ Porque se la van a agarrar Vale Opener es clear Voy a corrar Cuidado con las trampillas ¿Cómo está eso? Vale Están jugando por arriba Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí un poco Vale Hay mucha gente arriba Hay dos personas mínimo No me lo puedo creer Vamos a caer Push, 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 push Chuga a Sunset, chuga a Sunset Push, push Mi gente mira Mi gente mira Mi gente mira ¿Bueno? ¿Left side? ¿Sledge? ¿Bueno? Nice Entonces pues eso O sea Es un arma muy difícil Es un arma que no os recomiendo que utilicéis Recomiendo que utilicéis cualquier otro arma que no sea esta la verdad Y ya está Me hizo mucha gracia En serio Me hizo mucha gracia Push por Instagram y por Twitter De verdad Hubo una persona que se pensaba que llevaba algo para disminuir el retroceso y todo esto La realidad es que no La realidad Es que he jugado demasiadas horas a este juego Y grasa Aunque no jude tanto a día de hoy Pues estoy acostumbrado La verdad no hay más Entonces pues bueno No sé si lo llegaréis a ver algún día Con cualquier cosa que hagáis en la vida Pero ya os digo De que si invertís muchísimo tiempo en algo Aunque lo dejes de lado Siempre cuando vuelvas vas a tener Una idea de cómo hacerlo Cosa que alguien pues obviamente Que no haya tocado eso nunca O que lo haya tocado muchísimo menos Pues no se acordará tanto como tú O lo que sea Entonces bueno Eso ya hay una lección un poco De lo que es todo en general Supongo la verdad Bueno Vamos a ver dónde van Van a ir abajo supongo Porque arriba nos han ganado Tienen un guardia Hay que llevar cuidado con eso Maravilloso Ojo Te hago el lío Y Vale Bórbora Ojo Y No tío Me he cambiado De un salto demasiado largo Bueno no está mal No está mal No está mal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Yo creo A ver Estaría muy bien Que ganásemos esta round 2-1 Para defensa estaría muy guay Así que vamos a intentarlo Siguen abajo Así que nosotros vamos a hacer Exactamente lo mismo No podemos abrir trampillas Porque no llevamos nada Y pusiamos garaje Chavales Hemos lo esponjado por aquí Pusiamos garaje Y ya está O sea 100% No yo creo Tiene que haber cuidado aquí Con el spam Que no vale ser Vamos a ver cómo está Garaje Depende de cómo esté Lo puseamos A ver ¿Eso es una persona? No Aquí no es ni mi puta madre Vamos a acercarnos Aunque sea Vamos a acercarnos Aunque sea Aunque van a tener Mira y toda la pesca Pero Tendría que haber Pusheado Pero chavales No sería Pero bueno Bueno No tiene mira esta vez Me gusta Eso Me gusta bastante No No Tío ¿Por qué abres? No hay que recuperar ¿Eh? No hay que recuperar A ver ¿Cómo se hace? Bueno Bandits flanking top man Y la verdad IQ Recargando Hostia puta Están puseando por atrás En principio puseando por atrás En principio puseando por atrás En principio En principio En principio Puseando Último miembro de los enemigos vivo Solo queda un aligado Vamos, nice ¿Lo habéis visto, no? O sea, el arma se mueve muchísimo Fijaos, eh, fijaos como se me ha ido para arriba La arma, tú, mirar esa Puta locura de que si el tío llega a ser bueno Me pega un flick de la hostia y me mata porque le da Tiempo de sobra, o sea Se mueve muchísimo, es un arma de mierda Es un arma de mierda, es un arma que obviamente No os recomiendo que utilicéis, de verdad, o sea Es que utilizar el arma Se me automática, al final es lo que crea Ubisoft Y lo ha conseguido, o sea Utilizar el arma semiautomática Porque es muchísimo mejor, o sea, las armas semiautomáticas Siempre lo he dicho y siempre lo diré Son muy buenas, de verdad, son muy buenas Obviamente siempre nos vamos a Nos vamos a ir a por una arma automática Es obvio, pero sí que es cierto Que las armas semiautomáticas son Muy buenas y de verdad que Que merecen bastante la pena Desde luego, os lo prometo, eh Y está muy bien Obviamente la de los franceses La que tiene Twitch, no iba a ser menos O sea, todas son buenas, siempre lo he dicho Pero la de los franceses Eh... Es una locura O sea, está muy bien La habréis visto ya Que la he usado en el canal En diferentes gameplays y tal Y vosotros mismos habréis visto Que joder, que pega Como si no hubiese un mañana, ¿no? Pero... Ya os digo, o sea Es un poco lamentable, tío Es un poco feo Que Ubisoft tenga que hacer las cosas Como las hace Para que se utilicen Unas cosas u otras, ¿sabes? O en definitiva Para que cambie el meta, ¿no? De cada personaje O del juego en general O sea, literalmente Te cargas personajes Para que se utilicen otros, tío Y creo que eso no es lo correcto O sea, yo creo que Podrías encontrar un balance ¿Sabes? Pero bueno, no lo sé La verdad, no lo sé Son cosas difíciles Son... Son cambios complicados Pero... Pero bueno Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Adentro, un nuevo cargador Vale Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a guiar nosotros En punto, chavales Yo creo, ¿no? No le quiero dejar de mí nada Lo sé Lo sé Aquí nada Ya Una carga de cuchillas ¡Volta lista! Bueno A ver por dónde viene Estamos... Estamos nosotros Haciendo la misma Bueno Sí, tienen Ticho Y va al cuidado Porque esta gente va Carga de cuchillas La gente va a pushear el araje, yo creo. Ah, 100 por 100. Así que hay que llevar cuidado con eso. Otro de puta. Ana. Una vez estés. Me estábamos en una cam. En un lugar. Todo esto. Me he parado no. ¿Cómo está el patio? Qué mierda, tío. Voy a abrir esto minimamente para ver, vean el guarda. Se la saca el guarda, tío. Muy bien el guarda. Está en azul. Vale, pues vamos a aguantar. Bueno, muy bien, tío. Sí, señor. 3-1, maravilloso. Vale, vamos a ver si podemos cerrar esto, chavales. Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien el guarda, ¿eh? Muy bien. O sea, hostia puta, ¿sabes? Yo me decía que con el C4 la mataba a la Ivana. Pero, hostia puta, tío. Estaba ahí todo el mundo, la verdad. Joder, macho. Vamos a seguir pillándonos una mira arriba, tío, aunque estemos arriba. Vamos a seguir a la polla. O sea, 100%. La verdad. Es que es un personaje molesto, tío. A mí siempre, mira, me ha gustado. Se ha hecho gameplays con ella y tal, lo he dicho muchas veces. A mí es un personaje que siempre me ha gustado. Pero que entiendo que se utilice cada vez menos. Porque al final la gente se ha adoptado. O sea, al final la gente sabe jugar contra este personaje. Y por eso ya no es tan influyente como lo era cuando salió. Y que era una puta locura. O sea, lo de antes, tío. O sea, mira, cambió el juego completamente, tío. Esto ya lo he comentado, como he dicho. Pero mira, mira, cambió el juego, tío. Mira, cambió, cambió absolutamente todo, tío. O sea, las defensas las cambió por completo. Es que me parece un personaje tan hecho para este juego, tío. Me parece un acierto tan bueno que metiesen este tipo de personaje en Hero 6, tío. Porque es literalmente un operador hecho para Hero 6. O sea, literalmente. Es una locura, tío. Es una locura. O sea, literal. Dije, no hay mejor idea, tío. Mira, sí que es un personaje que está hecho para Hero 6. No los personajes que he estado estudiando últimamente en el juego, ¿sabes? O sea, un Shanks. Todas esas movidas, tío. Todas esas tonterías de personajes que están sacando. Sé que no tienen punto de comparación con Mira, tío. O sea, literalmente. Y a mí no me gusta Mira, ¿eh? O sea, no es un operador que está hecho para mí, ¿eh? Pero está muy bien. Que está hecho para el puto juego, tío. No, bueno. Ya sabes que yo siempre soy más de un puncher. Soy más de operadores más rápidos y tal. No soy de un operador para quedarme en punto y tal. Pero bueno, ya sabes que yo pues suelo... ...suelo jugar un poco de todo siempre. Fíjate, pongo, 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 pongo. Fíjate, pongo, 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 pongo. ¿Puedes picar? Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Vamos a perder esto, tío. Tío, era tan fácil como picar y matarla, tío. La puta Valkyrie se ha fumado un potro, bro. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. ¿Es donde mira, Valkyrie? ¿Donde mira, digo? ¿Donde window, coño? No, mi puta madre no sé ni lo que digo ya. ¿Qué haces, tú? ¿Por qué piquea? No sé cómo hemos perdido esta ronda, pero la hemos perdido. Así que no pasa nada. Siguiente, siguiente, siguiente. O sea, la hemos perdido en un segundo porque yo he estado aquí hablando con vosotros y me he fumado un potro, ¿eh? Pero joder, macho, de verdad. O sea, ha entrado la puta esta, tío. Y no me he enterado. No me he enterado porque estaba hablando con vosotros por el tío diciéndome. Mira, está dentro de punto, la paro, tal. Pero me cago en mi puta madre. Si estás al lado, hijo de puta. Hostia puta, cabrón. Vamos abajo. Vamos a la haría abierta. Vamos a la haría abierta. Nos pillamos una mirada. Nos pillamos una puta mirada. Sí, sí. Vamos a la haría abierta. Go a penarie. Go a penarie. O sea, cien por cien. Vamos a penarie a ver si podemos... Y cerramos aquí. O sea, con una puta mirada cerramos ahí. Cien por cien. Que me ha sorprendido. O sea, me ha pillado despistado, tío. Y ni la he escuchado. O sea, ni la he escuchado. Pero bueno. Vamos a poner esto por aquí. Hay que reforzar las trampillas. Eso sí, por favor. Vale, vamos a... Hay que reforzar todo esto. Podríamos hacer la comunicación con archivos y todo esto. Pero eso... Es para gente más pro. Nosotros no estamos a ese nivel todavía. Vale. Se va a poner eso por ahí. Hay que reforzar las trampillas, tío. Ah, maravilloso. Hay que poner una puerta doble ahí. No puedo poner la puta mirada. ¿Me lo estás diciendo eso? ¿Por qué no puedo poner la puta mirada? O algo que me estoy jodiendo. Bro, ¿por qué no puedo poner la puta mirada? ¿Pero cómo que no tengo sitio, bro? ¿Pero qué estás de coña? Que no me deja poner... No me deja poner la mirada, tío. Qué barbaridad. No me deja ponerla. Ahí está bug, tío. No me deja ponerla. Está bug. Está bug, está bug. No me deja ponerla. Vaya puta mierda. De personaje. O sea, literalmente. Bueno, más sana ese, por favor. ¿Vas a pillarle? No. Este tiene jesús. Hay que ver cuidado porque pueden estar por arriba. El fuce sobre todo. ¡Vamos en el top de la esquadra! ¡Vamos en el top de la esquadra! ¡No! ¡Vamos en el top de la esquadra! ¡Vamos! ¡Vamos, uno de los atacantes! ¡Toma, uno de los atacantes! ¡Sí! ¡Lo he tirado solo por el p***! ¡Ah! Se ha metido tó! Yo creo que está tanto ca... que si se come el A y este muere. Así que vamos a dejar... Vamos a dejarlo desacere. Yo creo que está tan toca... que si se come el A y este muere. Se tiene que ir a otro sitio Es que no puedo entrar por aquí Ah, no, va por defensa Eso me va Buah, me ha escuchado pegar el cuchillazo Es que me he equivocado Vamos Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis y qué opináis Sobre la F2 de Twitch Y o las famas, que le llamo yo ¡Nos vemos! Chao, chao Ese es